Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de la planta de la tomatera, cómo tuturarla, cómo sembrarla, cómo cultivarla. Estáis en el canal de Vero Tutos y me llamo Verónica. Primero que nada, antes de plantar una tomatera, lo primero que deberíamos de hacer es labrar el terreno y prepararlo. Yo lo que he hecho ha sido hacer un caballón, le he puesto sustrato, he removido bien, lo he tapado con cartón para que se mantenga la humedad y cuando ya tengo todo esto preparado, es el momento de que cuando tenga las plántulas ya bien creciditas, cuando han pasado dos o tres semanas de sus brotes, lo que he hecho ha sido trasplantarlas. En ese momento que las he trasplantado, les he puesto un palo. Puede ser un palo, hay gente que pone unas cañas como antiguamente, lo que pasa que ahora está bastante prohibido eso de coger cañas y bueno, he pensado que esta opción me iba a ir muy bien, porque estas varillas lo que va a hacer es que al cogerla, al crecer la planta, no va a hacer falta que la vayamos atando. Simplemente la planta irá creciendo y yo la iré guiando por esta, por este, por este hierro. Vale, irá creciendo muy bien, porque como sabéis la planta de la tomatera puede crecer hasta un máximo de dos metros, dos metros o más, lo normal son dos metros. Y bueno, el tronco de la tomatera es un tronco que es un poco débil, entonces muchas veces por el peso de los tomates, por el viento o por otra causa externa, puede ser que se doble, entonces podría morirse la planta, por eso es necesario tutorarla. Ahora os voy a explicar el proceso que hago una vez que han pasado dos o tres semanas de que las tengo plantaditas, ¿cómo las tengo que podar? Es importante podarlas, porque si no las podamos, podemos tener más peligro de tener algún bicho o algo que las pueda atacar, alguna plaga que las pueda atacar. Entonces es necesario cortarle las ramitas de abajo, primero para que se airee, para que dificulte más la entrada de estas plagas y también deberíamos de cortar los chupones. Bueno, ahora en este vídeo siguiente os lo voy a explicar. Bueno, mirad, yo lo que hago cuando tengo las plantitas, que ya tienen más o menos este tamaño, es el momento de empezarle a quitar las hojitas de abajo. Vale, es muy fácil, simplemente cojo las hojitas de abajo, las estiro y eso va a favorecer que la planta crezca mucho mejor. También debemos de quitarle los chupones, por ejemplo, esto se lo debemos de quitar y va a favorecer que la planta crezca más fuerte, que no le quite vitalidad los chupones. Esta también, como veis, tiene estas ramitas, estas ramitas es lo que le tenemos que quitar. Bueno, pues esto lo haríamos pues cada dos semanas, más o menos, iríamos quitándole todas las ramitas superficiales, los chupones, para que crezca fuerte y crezca muy bien. Espero que os haya gustado, si os ha aportado algo, espero que me deis un like, que me sigáis en redes y bueno, suscribiros y darle a la campanita. Muchas gracias y hasta la otra.